Música Buenas tardes, aquí estamos con Don Antonio Casas, aquí andamos en la comunidad de Vidalgo, andamos trabajando, haciendo un experimento por aquí de encalaos de suelos, por cuestiones de que aquí nuestra región tiene registro de suelos de pH muy bajos. Mi nombre es Antonio Casas, del rancho de Villa Hidalgo, en el sitio de Atolinga, que vamos a calar este pedazo de tierra que nunca se le había echado cal. Vamos a ver el experimento de 0 toneladas de cal por hectárea, hay 2, 4, 6 y hasta 8 toneladas de cal, a ver cuál es el resultado que tenemos. Yo he estado ya echando cal, hemos visto los resultados luego, luego, inmediatamente, a la hora de cosechar, antes sacaban los promedios de unas 8 o 10 toneladas de pastura molida por hectárea. El año pasado saqué alrededor de unas 14, 14,5 toneladas, tirando 2 toneladas de cal por hectárea. Aquí de antemano hemos calado la cal en dosis pequeñas y nos han dado muy buenos resultados y ahora estamos haciendo un experimento que a ver si con más cal nos prende un poco mejor. La cal en dosis pequeñas y nos han dado muy buenos resultados y nos han dado muy buenos resultados. La cal en dosis pequeñas y nos han dado muy buenos resultados.